¿Estás cansado de trabajar seis días a la semana? Se aprobó el dictamen para que la jornada laboral sea de 40 horas, o sea que los mexicanos trabajen solo cinco días. Si todo sale bien, esta modificación se aplicaría a partir de enero de 2024. La reducción de la jornada ha tenido muchas trabas por parte de los empresarios. En los últimos 13 años hubo 17 iniciativas para reducirla, pero ninguna fue aprobada. Los empresarios están debatiendo con los legisladores y deben reducir las horas de trabajo desde hace meses. Y aseguran que trabajar 40 horas semanales afectará la productividad e ingresos de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, México tiene un bajo nivel de productividad laboral, a pesar de tener una de las jornadas laborales más largas del mundo y pocos días de descanso. Los argumentos para reducir la jornada laboral están enfocados en los beneficios a la salud de los trabajadores, pues aseguran que el exceso de horas laborales puede aumentar la fatiga, provocando una menor productividad y una peor calidad de vida. Se espera que la Cámara de Diputados tome una decisión sobre esta iniciativa el 21 de noviembre, para que se discuta por la Cámara de Senadores y sea aprobada antes del 15 de diciembre. ¿Tú qué opinas? ¿Deberían reducir la duración de la jornada laboral en México?